Madre mía, Mario con una orbea y la que le ha caído Buenos días, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube Hoy estoy aquí en Sin Límite Mi nombre es Mario, para los que no me conozcáis Para los asiduos al canal ya sabéis que mi nombre es Mario Así que no os lo voy a decir más veces Hoy estoy en la puerta de Sin Límite y mira lo que tengo aquí Tengo unos pedales, bueno me he traído unos pedales He dicho alguna vez habrá que venir y sacarle aquí a Raúl alguna bici Y que me deje dar una vueltecilla con ella Y como estas bicis tan buenas de ahora vienen todas sin pedales Lo que me he traído es mis propios pedales Y voy a ir para adentro y a ver que bici me deja probar, hacer un test Que para hacer un test ya está Mario Voy para adentro Bueno aquí está eh ¿Qué hay? ¿Qué pasa tío? Mira lo que he traído Pedales Pedales Pero estos no los de monte Bueno he traído lo que tenía por casa, los que nunca utilizo Que me dice la gente, mira Dice la gente en los vídeos que no saco la bicicleta de carretera nunca Que solo saco con la de montaña Que somos de monte ¿no? Ya somos de monte, somos de monte Pues te he traído los de carretera A ver que me ofrece o que me deja Porque esto está lleno de bicis Pero aquí no se ve una bici andar Mira la que te parece esa detrás de ti Mira la detrás ¿Esta? No hombre La gente Esta que has sacado ya la bundita y yo creo Te gusta esa Esta la hemos visto el otro día Ojo 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 Mira Aparcado Y me pone el otro Bueno ahora mismo estamos creando un conflicto Todo el mundo que venga aquí ahora a la tienda con unos pedales Se va a creer que esto es así siempre Bueno esto realmente no es así siempre Pero hoy voy a probar esta bici A ver que me la ponga aquí a punto Ahí está Y voy a dar una vueltecita Doy una vuelta pequeña Está Raúl concentrado macho No ¿Estás hablando conmigo? No No estoy hablando con Está concentrado Voy a dar una vuelta pequeña Y luego te cuento sensaciones De caso Vamos a ver Vamos a ver Casi Kilómetro ochenta y cinco No joder que es broma Saliendo de Cuellar Saliendo con la Orca Aero Aquí está Versión M11 E-Team D Es la M11 La E-Team porque es el modelo del equipo Y la D porque lleva frenos de disco Saliendo de Cuellar Vamos a darle caña A este pino Bueno Esta bici Te voy a decir Esta bici Vuela Realmente vuela Estoy yendo rápido Y yo no soy un tío que vaya rápido Entonces Creo que algo tiene que ver la bici Vamos a ir para adelante Vamos a seguir probándola Que claro Ahora voy cuesta abajo Y cuesta abajo Va todo muy bonito Una de las cosas que a priori se puede sacar de conclusiones En lo poco que la he probado Es que es un pepino de bici Pero si se te pone a llover te vas a mojar igual Que ahora mismo se está poniendo a llover Esta es la cosa que te prestan una bicicleta Y se te pone a llover Entonces bueno Eso no te lo va a quitar nada La bici va muy bien No te voy a engañar Pero si llueve te vas a mojar Es lo que lo sé Y ahora llega uno de los puntos Que la gente le pone como negativo A las bicicletas aéreo A mi me encantan las bicicletas aéreo Esta es preciosa Y el punto negativo que le ponen Es que no suben bien Si yo ahí... ¿Qué quieres que te diga? Ahí hay que dar pedales y ya está Esta subida que estoy haciendo ya ahora Aquí Si la subes bien, la subes bien No creo que la bicicleta influya tanto tanto Eso sí Rodando a velocidades altas Pues esta bicicleta Le va a meter una paliza a una escaladora Que claro, me gusta el debate de bicicletas aéreo Bicicletas escaladoras No sé, no sé Llegados a este punto Lo que vamos a hacer o lo que voy a hacer yo Que estoy solo Con esos pájaros que están ahí voceando en ese árbol Y no se va a escuchar nada Lo que voy a hacer es explicaros Enseñaros un poco lo que es la bicicleta Es una de las bicicletas La horca aéreo Top de gama de su modelo aéreo Entonces Todo carbono Hasta el manillar integrado Como vemos aquí con la potencia Potencia y manillar todo integrado Frenos de disco Un poco Llantas De carbono también DT Swiss No llevo ni taponcillos Para que veáis Esto es lo que ahorro de peso Llantas de carbono DT Swiss Que las llantas es uno de los puntos Que más se nota en la bicicleta En aerodinámica bastante Pero en la bicicleta Una de las mejores inversiones que puedes hacer Es en las ruedas En las llantas sobre todo Y en las cubiertas Las cubiertas también No son estas muy lisas Tienen un poco de dibujo Pero Las cubiertas se notan también Porque es el punto que está en contacto con lo que es la carretera Los cambios Es una de las cosas que más me han gustado Porque lleva el cambio de SRAM electrónico El electrónico Y el inalámbrico Y esto es muy curioso Porque solo hay que tocarle Vamos a ver Se hace así Es un toque sin Bueno Ahí estaría cambiando Para bajar piñones Si quieres bajar piñones Poner ese toquecito vale Y si quieres subir piñones El mismo toquecito Ese toquecito Y si quieres cambiar de plato Tienes que hacer un toque de los dos a la vez Como en un pinball Que hacías plas Y le dabas a los dos a la vez Aunque solo había una bola Y cambia de plato Cambiaría de plato Al plato en el que no está engranado Y el sillín Es un prólogo Dimension Prólogo Dimension Que me ha gustado bastante Me ha gustado bastante Es muy corto Y muy ancho Me invita mucho a Agachar el lomo Bueno, me he parado aquí Para beber agua De esa fuente Porque me he traído la bicicleta sin bidón Sin bidón y sin portavidón Y una de las cosas que más me ha gustado O que más me está gustando De esta bicicleta en concreto Más allá de que es una bicicleta a tope de gama Es el cambio electrónico Más allá de que sea inalámbrico o no Yo no había probado un cambio electrónico Y el cambio electrónico me está gustando bastante Porque es que ya os digo Es un toquecito el que hay que dar aquí A ver Es un toquecito muy pequeño Voy a seguir Me paro luego otro poquito más adelante Y os cuento algo más sobre esta bicicleta Que aquí no pasa de pasar gente Los pájaros no se callan Y no hay más que ruido Como decía antes La bicicleta puede ser muy buena Sea esta o sea otra Pero hay una cosa que no te va a liberar la bicicleta Y es que si llueve te vas a empapar Tengo dos opciones en este momento Una es seguir para adelante Dirigirme hacia la lluvia Y devolverle la bicicleta a Raúl O ir para allá Que hace un día espléndido Y me la llevo para casa No sé, vosotros que haríais Por la lluvia, eh No por llevarme la bicicleta Que también Pero voy hacia allá Y está todo negro, macho Pero... Pero negro, negro Entonces yo no sé si esta ha sido una encerrona De Orbea para venderme a mí la bici Que también Bueno, bicicleta de carretera De Orbea Aero Tope de gama Y me voy a empapar Eso también Ahora y así Llegando a Joyar Volviendo a la tienda Voy a devolver la bici Porque no es mía Voy a devolver la bici Y... Se me está poniendo a llover No sé si se ve en el vídeo Pero se está poniendo a llover Me queda como... Dos kilómetros Y ya Cuando llegue a la tienda Ahí ya Resguardado de la lluvia Os cuento Alguna cosilla más Sobre la bici Porque... Ahora mismo pararme aquí A contarte cómo va la bici Mientras me está lloviendo Pues bueno No te voy a engañar La bici está bien Pero me estoy empapando Y claro... Para que todo lo que se piense Que todo esto es un teatrillo de Mario Una vez más No señores Me está cayendo una chupa De espanto De espanto Madre mía Mario con una orrea Y la que le ha caído Esto no sé No sé yo cómo acabará Entrando en cuellas ya Ahora ya sí De nuevo En sin límite He llegado He llegado empapado He hecho un test A la bicicleta He hecho un test sobre seco Sobre mojado Vamos para adentro Entramos un poquito en calor Y hablamos de la bici Y de la chupa Que me ha caído Mira Dice que me ha llamado Que me está llamando Que me irá a buscar Se ve ahí, no? Raúl Sin límite Bueno, el móvil le taparemos Para que... Bueno, o te pueden llamar No, que llamen Que llamen Si es para comprar que llamen Si es para la que me has liado Bueno Te he probado Los frenos de disco En seco En seco Y en húmedo Mira como vienen las gafas Mira como se ríe No has podido evitar Pero es que no contestan las llamadas, tío Siete llamadas perdidas Digo, que querrá Que querrá tanto querrá Estoy dando una vuelta en bici Y bueno El que vea este vídeo Y no conozca Cuellar Tiene ahí unos adoquines Que parece eso La curva de esta feta Cuando entra un toro a autocorrer Claro, yo con estas ruedas Solo me habían caído dos chupas mayores Que esta en la bici En la vida Julio Y... Ahora hablamos de la bicicleta Y ahora hablamos de este Y ahora hablamos de este Bueno, está aquí Raúl El culpable Devolviéndome mis pedales Por favor La bicicleta Te vas a quedar con ella Pero los pedales me les llevo Entonces Me ha llovido Te la he probado el seco La he probado el mojado Y... Ha habido un momento Que me quería haber parado Hablar un poquito más de la bici Que la está aquí Raúl quitando los pedales Me quería haber parado Hablar un poquito más de la bici Pero... Era evidente que me iba a caer Una chupa de espanto Vamos por ahí los pedales Y una cosa Raúl Que me ha gustado bastante Más allá de que la bici Eh... Va montada Tú ponla ahí Siempre que eso queda muy bien Ahí el pedal El modo... El modo de ataque Una cosa que me ha gustado Eh... Más allá de que la bici Es una tope de gama Sales ahí, ¿no? Si te tapo la luz Para que no te deslumbre Vale, bien Eh... Es el cambio electrónico Más allá de que sea... ¿Has aprendido en el minuto cuánto? ¿Cuánto estabas aprendido? Ahí lo que me he tenido que parar en ese hemáforo Nada más salir Eh... Me ha gustado mucho el cambio electrónico Más allá de que sea inalámbrico o no Porque yo no había cogido cambio electrónico Y... Y lo que decía antes Que había un momento que me he parado Y lo he explicado un poquito Es que el cambio A ver que lo enfoque No... Ahí... Más o menos Es que hay que tocarle... Nada... A ver... Pues ahí... Es que este objetivo de estar cerca no lo coge El cambio hay que hacer... Un toquecito Sin embargo... Con una maneta... Eh... De... Normal... De cable... De las de toda la vida... Hay que mover toda la maneta... Y ese toquecito... Eh... Es muy cómodo... Haces tic tic tic... Y otra cosa... Es que claro... Tú para cambiar... Si quieres cambiar... Por ejemplo... Eh... Cuatro cambios... O cuatro... Piñones... Digamos... A ver si lo enfoca... Que siempre tengo la negra con el enfoque... Y me echa la bronca a todo el mundo... Es coger... Y hacer así... Te quedas apretado... Y empieza a subir... Tac, 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 tac... Y empieza a cambiar ahí... Y eso... Muy... Pero que muy bien... Eh... Me ha gustado lo del cambio electrónico... El sillín... Cortito... Y ancho... Me ha gustado también... Y bueno... La bicicleta... En general... Bien... Pero... Lo del cambio electrónico... Me ha gustado... Y los frenos de... Los frenos de disco... Hidráulicos... Eh... También se notan... Porque la mía... Yo que tengo bicicleta carretera... Los frenos de zapatas... Los normales... Los de toda la vida... Y esto da... Bueno... Entonces así... A ver... Aquí... Le da esto un tacto... Bueno pues... Hidráulico... Que se va y... Se ve... Es otra cosa... En general... Lo que me ha llamado mucho la atención... El cambio electrónico... Y el tacto de los frenos de disco hidráulicos... Pues... También... Bueno... Así que... Nada... Aquí os dejo... Esta... Orbea... Orca... Aero... Bueno... Muchas gracias... Aquí a este hombre... A ti salado... Que me lo ha prestado hoy... Y... Ya veremos si al final pasamos por caja... O no pasamos por caja... Pero de momento hoy... Eh... He pasado por... Por agua... Ya no te duchas... Ya estás duchado... Nada... Nos despedimos de este vídeo... Probando esta Orbea... Y no sé... Si algo no he comentado... Y queréis preguntar... Lo preguntáis ahí en los comentarios... Porque seguramente muchas cosas... Se me han... Pasado de... Comentarlas... Las preguntáis en los comentarios... Y... Encantado... Os las resuelvo... Y cosas ya más técnicas... Dejo también en la descripción del vídeo... El teléfono de este hombre... Que os las va a resolver mejor que yo... Hasta luego... Adiós...